La CBC está prestando por estos días sus instalaciones deportivas a un importante equipo de fútbol. Se trata de las chicas superpoderosas. Estuvimos con el seleccionado de fútbol femenino mientras entrenaba en las canchas de la corporación antes de partir a los Juegos de Río 2016. La selección Colombia de fútbol femenino entrenó en las canchas de la CBC en Pance, lugar que la corporación puso a disposición de este equipo de guerreras para contribuir en su preparación antes de que nos representen en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Agradecerle a la gente de la CBC por tener esa gran colaboración con el fútbol femenino, con la selección nacional y yo creo que estamos altamente agradecidos. Las superpoderosas se concentraron en las ciudades de la semana pasada y estarán aquí hasta el viernes y según nos contó su entrenador se encuentran muy bien, motivadas y trabajando de la mejor forma para traerse una medalla de los Olímpicos. Nosotros llegamos a nuestra etapa definitiva, en nuestra preparación en la ciudad de Cali, una ciudad similar y parecida a lo que es Belo Horizonte. Nosotros estamos desde el día 18 de julio en esta ciudad donde queremos realizar nuestras prácticas ya con mira a lo que es Río de Janeiro 2016. El combinado femenino que viajará con 22 jugadoras, 18 principales y 4 suplentes tendrá que enfrentar a la campeona del mundo, Estados Unidos, a Nueva Zelanda y a la número 3 del mundo, Francia. La expectativa es de superar lo que hicimos hace 4 años en Londres y hacer una gran participación y ojalá Dios mediante poder tener una medalla. Las expectativas son una sola que ir a ganar los Juegos Olímpicos, ir por una medalla para este país, hacer historia, trascender, creo que eso es lo más importante y lo que este grupo tiene en mente, el cuerpo técnico, el profe Taborda y todas las personas que están cerca de este equipo. Desde la CBC les deseamos muchos éxitos a estas grandes competidoras durante sus presentaciones en los Juegos de Río 2016.